Y aunque usted no lo crea, tiene que escuchar esto. Para Semana Santa, en la delegación Iztapalapa, pues estará permitida la venta de bebidas alcohólicas durante los días jueves, viernes y sábados santos. Creo que ya no va a tener mucho de santo. La demarcación queda sin efecto la restricción publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La delegada Dione Anguiano solicitó dejar sin efectos la prohibición por considerar que se afecta la economía de las familias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.